Gracias, Carlos Martínez. Buenos días para usted. Es momento de hablar precisamente de tendencias. Y ponga mucha atención, pues tras varios retrasos debido a la pandemia del coronavirus, el parque temático de Nintendo abrirá sus puertas el 18 de marzo en Japón. El Super Nintendo World está lleno de atracciones inspiradas en los juegos y franquicias míticas de Nintendo. Y los responsables del parque aseguran que se tomarán medidas de higiene y todo lo necesario para proteger a sus visitantes, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas. Sin lugar a duda, una experiencia que tendremos que vivir por ahí algunos con los ahorros y todo. Pero bueno, vamos a hablar ahora de esas impresionantes imágenes de un hombre que se salvó de caer de un globo aerostático, del cual quedó colgado a varios metros de altura cuando sobrevolaba en la zona aledaña al complejo de las pirámides de Teotihuacán, esto en el Estado de México. A través de redes sociales, algunos usuarios se mostraron molestos con la empresa encargada de ofrecer este tipo de atracciones por no contar con las medidas necesarias de protección. Veamos. No, 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 no. Impresionante este momento sin lugar a duda. Y bueno, platiquemos de otros temas porque este verano una popular marca brasileña de calzado ha lanzado su primera gama de chanclas con los colores del arco iris. Una colección para fomentar el diálogo, la inclusión social y el empoderamiento de la comunidad LGBTQ and Plus. Y bueno, a través de una iniciativa solidaria, cada vez que se venda un artículo, las ganancias se donarán a una organización que trabaja para mejorar la salud y el bienestar de los jóvenes de la comunidad LGBTQ and Plus en Australia. Es la información de tendencias y momento de ir a una breve pausa comercial, pero al regresar tenemos más en Milenio Noticias.